hola primores como estamos hoy venimos con un vídeo de productos acabados así que deciros que ya sabéis me llamo judith mi canal judith rj si os gusta lo que veis os suscribís por favor y le dais un like que me hace mucha ilusión me viene muy bien y nada y la campanita para cada vez que subo un vídeo o lo notifique youtube bueno pues nada sin enrollarme y sin nada más vamos a hacer comenzamos con ariel ariel en cápsulas 11 cápsulas lleva y la verdad que a mí no me gusta antes me funcionaba al principio la primera vez que lo compré me funciona fuera porque la ropa estaba menos sucia o tenía manchas menos difíciles pero ya la última vez ya no ya lo dejé porque no no me va bien o sea que no repito entonces después del ariel y también adicción lleva tres cápsulas más pero y de iden nada no he notado la diferencia en nada de ariel adicción lo mismo para mí para otras personas pues os gustará o irá bien pero yo para mí no yo no vuelvo a repetir así que dejamos de están y ahora pues nos vamos con el suavizante que se me cae todo lo que se me cae y nos vamos con ver el azul y el azul qué os voy a decir porque huele muy bien que está muy bien pero a mí me dura a mí me dura un asalto nada yo es que que te ponen para 57 lavados esto de 57 lavados mentira es mentira eso es el taponcito y ya está pero con un taponcito nada más por lo menos yo no 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 es que no lo noto no lo noto así que pues nada repetiré sí le doy otra oportunidad aunque ya sabéis que yo pues me gusta el de mercadona y el de líder el que estoy probando ahora de líder que ya os lo comentaré buenísimo bueno pues pasamos aquí porque se me va a caer a colgate colgate blanqueador o sea sensación blanqueador pues nada pues colgate no creáis que os va en blanqueza en los dientes porque eso es mentira mentira pero mentira mentira cochina porque yo lo llevo utilizando meses y a mí de los de que me blanquea los dientes qué voy a decir qué buena pasta de dientes pues sí pero nada más pero esto de blanqueador así que seguiré comprándolo pues quizás tal vez puede ser sí pero no es que sea un producto que mi crema depilatoria facial de deli plus de mercadona está en la que yo uso y bueno porque os voy a decir porque para el bigotito y todo esto me viene muy bien a mí siempre me ha venido muy bien esto siempre la he comprado esto es verdad que siempre lo he comprado en mercadona y nada pues que sigo repitiendo mis primores sigo repitiendo que voy a contar yo de mi incienso de mi incienso de sándalo de mercadona buenísimo dura 50 minutos es verdad es verdad que dura ese tiempo yo al principio no me lo creía pero sí y lleva 20 unidades repito 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 todo todo todos los meses todas las semanas que vaya o todas las veces que vaya siempre tengo para que no me falte pues seguimos con mercadona el recambio de infantil está muy bien y bueno porque decir un poco huele que repito bueno ahí seguimos seguimos con otros de ropa limpia es que huele huele muy muy bien me encanta está ambientado y el infantil me encantó ya sabéis va con difusor y bueno pues nada de mercadona repito con ese repito y aquí con un formato de 3 que eso es de aerosol y bueno pues eso me gusta me gusta la olor esta pero dura muy poquito esto es que dura nada al menos no te llega no te llega que dure esto así que pues sí repetiré porque tengo los los difusores repetiré pero ya sabéis huele muy bien pero no dura casi luego tenemos por aquí las velas tropical de mercadona que yo no repito no las recomiendo porque tienen una olor muy flojita y vamos que no me gustan no me gustan para nada no las volveré a comprar ahora tenemos ahora tenemos las velas chai que hasta si me gustan mucho huele muy bien la enciende y en la habitación se nota la olor a canela aún sin encender huele o sea que éstas son mis favoritas y de ésta si repito mis primores de éstas si repito cada vez que voy a mercadona me pasa como con el incienso que vuelvo a comprar para siempre tener huele y seguimos con esto del váter del vc el bref este a mí no me gustó a mí no me gustó que si tiene olor que si quita cal que si mentira por lo menos a mí en mi váter ni huelen ni quita cal ni nada no no hacen nada no repito luego tengo las cápsulas de levadura de cerveza que por cierto primores tengo que comprarla llevo dos meses sin tomarla y lo he notado un montón un montón en la uña se me quiebra se me quiebra en la uña se me rompen con nada y desde que estaba tomando levadura de cerveza a mí la uña no se me partían para nada pero para nada así que lo tengo ya en la lista de la compra para comprarlo para que no se me olvide os la recomiendo estas son de líder estas son de líder y van muy bien van estupendamente repetimos repetimos perdón qué os digo de esto mira por mira esto son unas compresas de mercadora que compré para incontinencia y bueno hay mis primores yo compré ya veis la normal menos más que fue la normal porque yo pensaba que era como un salva el link digo bueno pues será más o menos como un salva el link o una compresa no sé normal y cuando yo vi lo que madre un grosor así que parece que lleva un pañal puesto por favor y en la normal menos más que no me dio por comprar porque hay también la maxi y la extra o sea que si me da por comprar esa pues no veas es que se lo regaló a mi sobrino parecen pañales nada no repito no me gusta no no las compréis hombre si tenéis mucha incontinencia pues y os van bien pues sí ahora enseño esta es una pastilla de jabón de manos de la toja ya sabéis la de toda la vida me gusta mucho la olor es muy buena que repito pues no lo sé si repito porque me gustan otras y unas veces tengo dar otras veces en elia que me encanta la olor de enelia y bueno pues nada pero que si repetiré alguna vez o sea es bueno es bueno la toja de toda la vida ha sido bueno y seguirá siendo bueno luego seguimos con un quita en malte bavaria pues nada poquito en malte esto seguiré comprándolo por supuesto ahora os voy a enseñar esta colonia porque es colonia de mercadona vainilla que mi hija pues le gusta y dice que le va muy bien que ya está pues nada pues a ella le gusta a mí no yo no soy de olores de estos dulces para nada pero bueno por el precio que tiene y es de 100 mililitros ya lo veis que es de 100 mililitros pues cuando la quiera otra vez se la volveré a comprar o sea que está muy bien ahora pues aquí tenemos esto es de los bazares ambientado para quemar o sea un aceite esencial es de aire limpio y huele muy bien si os gusta si os gusta en los quemadores pues os recomiendo el de aire limpio igual que el de bebé y todo eso así que pues nada pues repetiré luego tengo aquí un botecito que huele muy bien todavía tiene la flor es de abón es un perfume de abón se llama portofino pero mira es mini es mini mis primores pero bueno es que este no me lo compro yo no me lo compro estos me los regalan ellos entonces pues nada pues no sé ahí tengo otro y no sé si volverán a regalarme otro o no porque ahora me están regalando higienizante no me salía la palabra ahora estamos con los gays bueno luego tenemos el antical este de líder W5 a mí no me gusta no quita la cal como tanto pone venía lo cogí en una oferta que ponía que era nuevo pero no sé si es nuevo o no cuando vaya otra vez a líder lo comprobaré pero nada que tuve que coger vinagre de limpieza hombre lo he gastado porque mira le queda un poquito pero echándole también vinagre de limpieza o sea que nada este si sigue estando este no lo compraré no hace su función luego vamos con desodorante rexona no te abandona de aloe vera fresh y bueno pues está bien está bien lo que pasa que a mí pues me gusta otro no sé este lo compré por probar la olor de aloe vera y nada pues está bien no vamos a decir que esté mal a mí me funciona bien y bueno pues no sé si se repetiré o no repetiré y de este sí que os voy a decir que no lo voy a volver a encontrar porque claro lleva alcohol huele muy bien la verdad que huele muy bien pero lleva alcohol si tú eres una persona que suele estudiar bastante pues al llevar alcohol la sudor huele peor entonces pues sí huele bien pero no lo repito luego tenemos el que yo siempre compro entonces por eso no sé si repetiré los demás o no lo repetiré entonces tengo aquí el de mercadona el invisible que es el que ahora mi hija y yo gastamos y utilizamos repito si repito a este le damos un 10 luego tenemos la laca de líder la que yo compro que esta vez he comprado la siguiente la esta es la 3 y he comprado la 4 que es más fuerte pues que deciros de esta laca pues que a mi me va muy bien y nada y seguiré comprándola sea la 3 o sea la 4 la que sea pero seguiré comprando la laca esta del líder y pues aquí tenemos un gel de ducha de sal en minerales está muy bien estaba yo cogí la oferta que había y cogí todos y entonces pues que está muy bien huele muy bien y te deja la piel con vamos bien con un aroma que está bien volveré a cogerlo alguna vez luego tenemos el de vainilla y almendra que es un champú este le gusta mucho a mi Andrea y la verdad que le va muy bien entonces pues a mi también me va bien entonces pues que deciros pues que para los cabellos normales y eso pues este champú de líder de vainilla y almendra está lo recomiendo y seguiré comprándolo luego tenemos la crema suavizante a nián natural la verde que si puede que siga comprándola o sea puede que siga que la seguiré comprando pero le gusta más y me gusta a mi más también la que lleva la ve y ahora no me acuerdo esta esta verde y la ve que no me acuerdo porque que lleva no sé si es que lleva que queratina mis primores ahora no me hagan el caso porque ahora no me acuerdo bueno pero que bueno que esta la que gastamos y la otra de a nián también que por cierto lleva el tapón negro para que lo sepáis lleva el tapón negro la otra es que ahora no me acuerdo no me acuerdo es crema suavizante también es tan natural y la otra pues no me acuerdo ahora como se llama mis primores pero de la misma marca y bueno y nos queda pues esto esto a mi no me ha funcionado a mi el neutre este o psicólogo que quita las manchas que anti manchas y no se que y hace un total y hace acción total nada esto no hace nada yo no se a quien le irá a quien le irá bien porque a mi a mi no me va bien y y encima dura nadie menos vamos que estoy gastando ahora unos de covira de polvo que me están funcionando mucho mejor me quita las manchas total antes que neutre así que mira mi primores que no repito yo con este no repito y este gel de lidl de aloe vera a mi no me gusta la olor que tiene no me gusta por cierto va más o menos por aquí pero ya es que ya ya no ya no puedo con él y ya yo lo siento pero no ni para las manos ni para nada es que no soporto este olor esto de aloe vera tiene poco este olor más para hombre que para otra cosa así que de este no repito y por último pues el lavavajillas a mano de mercadona bosque verde este de un litro treinta y pues si me va bien me va bien entonces volver a comprarlo si y bueno pues nada mis primores pues que hemos terminado el vídeo y que espero que que os haya gustado y si os ha gustado pues nada pues ya sabéis compartidlo y un like y suscribiros y y mi subina que queréis que os enseñe este otro otra vez ya lo he enseñado así que bueno pues nada mis primores que os dejo un besito y hasta el próximo vídeo chao adiós